este sí que está requete bueno el chocolate abuelita con sabor a la antigüita sabías que el chocolate abuelita y carlos quinto entre otros son de michoacán así es amigos y nacen en el corazón de cotija michoacán un pueblo conocido por sus religiosos mundialmente famosos allí en cotija nace una historia de emprendimiento sabor y tradición los hermanos francisco y raimundo gonzález barragán hijos de este pueblo mágico de cotija crecieron rodeados de la rica cultura del chocolate una bebida espumosa que los sacerdotes se disfrutan en la merienda con un delicioso pan inspirados por estas recetas secretas de la familia los hermanos barragán tuvieron una misión llevar el sabor de cotija al mundo comenzamos hagan la prueba contra cualquiera chocolate abuelita es requete bueno con muchos sueños en sus corazones y recetas en sus manos los hermanos barragán emprendieron un viaje a orizaba veracruz en el año de 1919 en ese año fundaron la fábrica de chocolates el azteca en 1929 la fábrica de chocolates la azteca se traslada a la ciudad de méxico la azteca no era sólo una fábrica era la materialización de un sueño y el inicio de una revolución de la industria del chocolate en méxico los hermanos barragán con su ingenio y pasión crearon productos que se convertirían en iconos de la cultura mexicana entre estos productos destacan el chocolate abuelita producto que nace en el año de 1939 y el delicioso carlos quinto el chocolate abuelita con su sabor único y su aroma inconfundible se convirtió en un símbolo de la casa mexicana y carlos quinto con su sabor a chocolate de leche estilo suizo se convirtió en el rey de los dulces pero los hermanos barragán no se detuvieron ahí en un movimiento audaz la azteca adquirió la fábrica larín su competencia más grande con esta adquisición la azteca se convirtió en la fábrica de chocolates más grandes de méxico un título que mantiene hasta el día de hoy en el año de 1973 el chocolate abuelita cambió su imagen la actriz es de sara garcía que es originaria de orizaba veracruz conocida como la abuelita del cine mexicano se convirtió en el rostro de este producto y su popularidad se disparó en todo méxico hasta hoy en día estas eran una de las imágenes anteriores a sara garcía se dice que la abuelita de la imagen era familiar de los hermanos barragán sin embargo en la década de los 90s la historia del azteca tomó un giro inesperado la compañía nestlé compró la fábrica y aunque las recetas de los hermanos barragán siguen vendiéndose bajo el nombre de nestlé muchos consumidores y expertos en chocolate sostienen que el sabor no es el mismo a pesar de los cambios el legado de los hermanos gonzález barragán perdura sus recetas su pasión y su visión transformaron la industria del chocolate en méxico y dejaron una huella imborrable en el paladar de millones así que la próxima vez que disfrute una taza de chocolate abuelita recuerda que estás saboreando una parte de la historia de méxico una historia de emprendimiento tradición y sabor que comenzó en cotija michoacán y que conquistó al mundo y aunque la fábrica al azteca ya no exista su espíritu vive en cada taza de chocolate que sirve en los hogares mexicanos los hermanos gonzález barragán nos dejaron un legado de sabor y tradición que sigue vivo en cada barra de chocolate en cada taza de chocolate abuelita en cada pedazo de carlos quinto y aunque algunos dicen que el sabor ha cambiado que no es el mismo desde que nestlé tomó la rienda no podemos negar que el sabor de los chocolates la azteca el sabor de los chocolates de los hermanos gonzález barragán es un sabor que se extraña un sabor que se añora un sabor que siempre será recordado porque el mejor chocolate es el chocolate abuelita un producto michoacano para el mundo entero y aunque la fábrica ya no esté su espíritu su sabor su historia seguirá viva en cada taza de chocolate que se sirve en méxico y en el mundo así que la próxima vez que tomes una taza de chocolate abuelita recuerda a los hermanos gonzález barragán recuerda al azteca recuerda la historia de emprendimiento y sabor que comenzó en cotija michoacán y que conquistó al mundo porque la historia del azteca es la historia de méxico es nuestra historia gracias amigos por su preferencia gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del chocolate en méxico si te gustó este vídeo no olvides de darle like y suscríbete a nuestro canal de youtube para más contenido sobre michoacán sus costumbres sus lugares sus recetas su gente brillante como es en este caso los hermanos gonzález barragán de cotija michoacán creadores del chocolate la abuelita para todo el mundo mi nombre es tejere lópez muchas gracias hasta la próxima